Hola, quervinés. Como hemos comprado mucha variedad de alimentos, vamos a mezclarlos todos bien triturados en un bote vacío para ahorrar tiempo a la hora de echar de comer a todos los peces. Yo voy a utilizar un bote normal de comida, que ya está vacío. Vamos a empezar por lo más asqueroso, las larvas de mosquito. Vamos a echarlos bien triturados para que luego los peces no tengan problemas de obstrucción intestinal. Si no, se convertirá en un problema muy común. Esto puede pasar por darles alimentos demasiado secos o también alimentos en cachos demasiado grandes. Bueno, con este método de triturar varios alimentos juntos, creo que me ahorraré varios minutos al día de tiempo libre. Algo de lo que escaseó últimamente. Ahí veo algunos gusanos en cachitos demasiado grandes. Y en cuanto termine, los voy a triturar un poquito más. Si os da la risa de hacerlo con los dedos, pues podéis hacerlo con algún objeto para machacar los gusanos y los otros alimentos. Ya que como están leofilizados, se pueden machacar fácilmente. Muchas veces en los botes de alimentos hay algunos trozos que vienen demasiado duros. Los podéis notar al cogerlo con los dedos. Yo os recomiendo que esos trozos demasiado duros los quitáis del medio y no se los echéis a los peces. Pues podrían provocar, lo que hemos comentado antes, un problema de obstrucción intestinal. Y os aseguro que es un problema bastante difícil de quitar. Sobre todo en peces como los escalares. Pues ya tenemos triturado lo que es la larva de mosquito. Y ahora vamos a triturar un poco de tubifex. El tubifex, refilizado, viene en taquitos. Y vamos a aplastarlo un poco y lo vamos a hacer polvo. Vamos a intentar que no quede ningún trozo gordo. Porque es como una especie de esponjita. Y suelta cachos grandes. Esto con dos manos sería bastante más fácil. Aunque se me acaba de ocurrir una idea. Podríamos hacer así, así, así. Y hacer así. Y ahora sí. De esta otra forma va a ser mucho más fácil. Y lo voy a hacer más rápido. La artemia también viene en taquitos. Y vamos a desmenuzarlos. Igual que lo hemos hecho con el tubifex. Esta se deshace mucho más fácilmente. También hay que tener en cuenta en no hacerlo demasiado polvo. Porque si no, a la hora de echarlo en el acuario. Se va a disolver todo. Se va a ir hacia el fondo. Y los peces no se lo van a poder comer. Aunque para crías puede venir bien este tipo de polvillo. Para peces adultos, pues. Estaría mejor no pasarse triturándolo. Vamos a deshacer los taquitos. Los cachitos gordos que han quedado. Porque ya os digo que a la hora de echarlo en el acuario. No se deshacen, no se humedecen. Los peces se los tragan. Y pueden darnos problemas. Vale, pues nos queda algo más o menos así. Y lo echamos con el resto de la comida. Y ahora vamos a echar algo muy importante que es el vegetal. Este viene en escamas. Simplemente lo vamos a triturar. Igual que si echáramos de comer a los peces. Sé que son cosas muy básicas, pero a mucha gente os vendrá bien. Y ahora otro producto muy importante que es la espirulina. Aunque ya hemos echado vegetal en la mezcla. Tiene un 0,5% de espirulina. Y sin embargo este bote es espirulina al 38%. Con lo que tiene mucho más alta. Nos queda así. Echamos más a la mezcla. Y por último y no menos importante. Las escamas normales. ¿Por qué echamos estas escamas? Pues porque la mezcla que estoy haciendo. Está pensada para echar de comer a los peces un par de veces al día. Sin tener que pararte a echar un alimento u otro. Simplemente lo echas todo del mismo bote. Y ahorras mucho tiempo. Quizá me faltaría un poco de escamas de aumento de color. Pero bueno, ya lo compraré más adelante. Y también lo aplicaremos en la mezcla. Pues ya tenemos todo mezclado. Y ahora solo falta removerlo un poco. Lo voy a cerrar para que no pierda todo el polvillo ese que está soltando. No sé si lo veréis a trasluz. Y ya tenemos un cóctel de todos los alimentos que nuestros peces necesitan. Y del que van a disfrutar muchísimo. Vamos a estrenarlo. Echemos un poquito. Así. Esta cantidad está muy bien. Para los pocos peces que tengo. Y vamos a mojar la comida antes de echarla. Esto la verdad es que es un mac jar para ellos. Y espero que disfruten mucho. Tanto como yo los veo comer. Bueno, pero vines. Se termina el tiempo. Se acaba el vídeo. Y mañana nos vemos de nuevo. Adiós. Gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate!